Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entro en el fondo Como el pozo del vino que bebí, y antes de emborracharme brindaré mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir Y es que el vaso medio lleno, medio vacío Mi niña, solo depende de ti y de mí Y no eres más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor tesoro Que el que guardas en tu corazón No en el bolsillo triste de un pantalón Vengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio vitamina pa'l vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos Pongo el freno cuando pasas junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!